Perfecto, los chicos toman la ubicación respectiva y nos vamos con el primer colegio, el FESVIP Iniciando el dance intercolegial, 2013, el capitán donde está, me indica, ¿están listos chicos? Perfecto, muy bien, ¿están listos los chicos del colegio FESVIP? Les decimos chicos del colegio FESVIP, ¡a bailar con fuerza muchachos! Gracias por ver el video 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 ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se mueve? Ella domina el movimiento sensual, sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Primera vez, ¿verdad? Primera vez en el dance Excelente, vamos rápidamente con la opinión de nuestro jurado Empecemos con Ingrid, quiero empezar con Ingrid, su comentario y su calificación, por favor Bueno chicos, ¿qué les puedo decir? ¿Me faltó un poco de fuerza? Me faltó un poco de fuerza, me gustaría que las muchachas hagan lo mismo que hacen los varones La nena de los aretes en triángulos, la nena de los aretes en triángulos, estás mirando mucho al piso y eso hace que decaiga por completo la coreografía El muchacho, tú tienes que alargar un poco más los brazos, tiene que verse mucho más amplio Recuerden que ustedes tienen un espacio reducido en donde les ayuda muchísimo a alargar movimientos El final estuvo un poco impreciso, los cambios musicales deben notarse mucho más Respetar el espacio del compañero también que se encuentra al lado Y cuando caminamos, tiene que estar en firme caminata de lo que ustedes hacen siempre Tienen que notarse como leones, como gatas Aprendan a sacar un poco más de esa fuerza Me gusta el movimiento de pecho que ustedes tienen, pero hay que mejorar esa posición de espalda No es lo mismo, ¿sí? Ahora por haber sido el primer colegio y porque sé que ustedes pueden mejorar mucho más cosas Les voy a dar un 7 Excelente, 7 De lo que se trata precisamente es de que De la primera presentación veamos Recopilen todos los datos Claro, y veamos progresos en la siguiente Por supuesto Eso es importante, vamos a ver, hay que apuntar al 10 en la siguiente Carito, que se nos viene el tiempo corto Buenas noches chicos, felicidades Felicidades por estar aquí, les deseo lo mejor Y como dijo Jaimito, que sea siempre las opiniones que nosotros vertimos aquí Es para que ustedes, la próxima presentación, lo hagan de mejor manera Me uno a los comentarios de Ingrid, estoy de acuerdo con todo lo que ella manifestó Además, me pareció que ustedes no están aprovechando mucho la música Están bailando muy lento, al ritmo de la música Podrían doblar los tiempos en la música Entonces eso es muy importante porque la coreografía se vuelve muy aburrida Para serles sinceras, se vuelve muy aburrida Tienen mucha energía dentro de ustedes Pero está mal enfocada Definitivamente está mal enfocada También la introducción estuvo como que muy pausada Estuvo muy esperada la introducción Tienen que manejar mejor eso chicos Nada más, mi calificación Por ser los primeros iguales Muy bien, un 8 15 puntos No es malo para empezar 15 puntos Hay que apuntar al 20 Muy bien Vamos a la pausa gente Felicitaciones, hagamos repito la pausa Y luego volverán los chicos también para la despedida Una pausa y volvemos aquí en Fuerza Deportiva Colegio PESVIP Primera presentación En un momento volvemos con más acción En Fuerza Deportiva